Hola, esta es la sesión 24 del taller de restauración. En esta ocasión vamos a rematar el tapizado del asiento y el respaldo de la silla. Y para ello vamos a utilizar, como ya os había comentado, en el caso del respaldo, un trozo de vaquero, ya que va a ser una zona vista. En la parte de abajo del asiento vamos a utilizar un fieltro negro, podríamos utilizar cualquier tela lisa. Si es oscura, generalmente funciona mejor si está en contacto con la esponja. En este caso va a madera, o sea que podría ser cualquier tela que os interesara, incluso vaquero si quisieras. Pero bueno, para que no abulte tanto, el negro que le va bien al tono de lo que es el metálico de la silla me va bien. Así que me he decantado por el fieltro, que además no tengo que rematarlo ni someterlo para que haga mucho grosor. Lo que voy a hacer es colocar el fieltro. He comprobado que me llega perfectamente por todas partes. Bueno, voy a aprovecharlo lo más posible. Y voy a marcarlo, como es negro voy a utilizar un lápiz blanco. Nos serviría una tiza o un carboncillo de costura. Voy ajustando lo más posible. Puedo también sacar un patrón con papel y probarlo. Pero bueno, yo creo que de esta manera vamos a poder trabajar bien. Lo primero que voy a hacer va a ser cortarlo por esa marca. Y voy a tener en cuenta que esto lo he colocado así, con lo cual este es el interior. Voy a hacerle una marca. Una vez que hemos recortado la pieza, tenemos que mirar cuánto le sobra. Podemos ir marcando pues un poquito, como estoy haciendo yo aquí, como un centímetro todo alrededor. Pero compruebo que si la ajusto en la parte de atrás, me viene bien. Así que yo le voy a quitar a partir de aquí. Creo que es un trabajo que debéis hacer un poquito a ojo. Porque las piezas no son totalmente simétricas. Entonces yo creo que nos interesa más... A ver, aquí que tapo todas las grapas. Tengo que confirmar que voy tapando todas las grapas, ¿eh? Entonces yo creo que nos interesa más matar aquí un poquito más esta esquina. Esta nos viene por aquí bastante bien. Por aquí ya tenemos demasiado. Entonces voy a quitarlo un poquito aquí. A perderse aquí arriba. Y importante, la parte de adelante. Aquí tapamos grapa, aquí tapamos grapa. La esquina nos viene por aquí, pues yo creo que redondeando por ahí vamos bien. Aquí tapamos grapa, hasta aquí también. Y nos vamos con la esquina. Si estuviera perfectamente... Igual por todas partes, sería fácil hacerlo... Marcando una misma medida todo alrededor, pero en este caso ya os digo que... que ni es totalmente simétrica tampoco la pieza. Entonces, bueno, lo mejor es ajustarse al... al modelo que tenemos. Más o menos ahí. Creo que nos va a venir... Recortamos por ahí. O hacemos un patrón en papel. Si no os atrevéis a recortar por ver si os cubre totalmente las grapas, pues lo recortáis antes en papel y lo probáis antes de cortar el tejido definitivo. Ya veis que no es totalmente simétrica. En esta parte tiene un poquito más de caída que en esta, pero bueno. Vamos a comprobar si nos tapa todas las grapas. Y si es el caso, está perfecto. Le voy a quitar una gotita más. Mirad aquí, lo que os digo, esta parte tenía más inclinación. Bueno, aquí le sobra también una gotita. No mucho, pero vamos a darle un poquito más de... de inclinación ahí. Perfecto. Bueno, pues entonces, aquí tenemos que intentar que se queden bien curiosas las grapas. Voy a colocar, como siempre, cuatro puntos para que no se mueva y después ya empezamos a rellenar de continuo. Venimos aquí, comprobamos que quede todo dentro. Esta ha quedado un poquito afuera. Tenéis que coger la referencia de la grapadura. y nos venimos al otro lado y exactamente lo mismo. Bien. Pues ahora vamos a ir caminando al lado de estas intentando que nos queden en línea. lo más en línea posible. Podríamos poner una cinta que nos sirviera de referencia para que nos quedaran en línea. Vamos a ver, vamos a poner una cinta que nos marque un poco la línea de dónde apoyar la pieza. Un poquito más abajo. Para que nos queden todas más o menos a la misma medida. Bien, perfecto. Ahí. Apoyo en la... en la cinta, la grapadora. Bueno, voy comprobando que me queda todo bien dentro. Súper importante. Bien. Me vengo a la parte de atrás y hago lo mismo. Coloco la cinta. Más o menos ahí. Estoy utilizando una grapa un poquito más larga que la que usé en la sesión anterior. En la sesión anterior estaba utilizando una grapa de seis y ahora estoy utilizando una de ocho porque ya empieza a tener mucho tejido que cubrir. Es el... el fieltro más todo el tejido del tapizado de la semana pasada. Siempre que nos lo aguante la madera de base pues nos va a agarrar... Mejor, ya os había dicho que no había utilizado grapa muy grande para... para no marcar muchísimo la madera porque va perdiendo resistencia si está muy agujereada. Pero en este caso necesitaba un poquito más de altura y va un poco justa con la de seis. Más o menos. Esto está bien. Y estas ya tengo que ponerlas como van haciendo esquina tengo que ponerlas a pulso. esta que ha quedado fuera la voy a cambiar y vamos al otro lado compruebo que está todo compruebo que la tela está todo hacia adentro voy al otro lado y nos vamos con la esquina. vale aquí lo mismo compruebo que esté bien plano que tiene bastante volumen ahí la esquina bueno ha quedado curioso perfecto listo para instalar en la silla nos vamos con la con la trasera del respaldo bueno aquí ya os había dicho el otro día que había puesto la grapa muy muy metida precisamente para dar margen a que esto nos quedara curioso tocar la pieza como hicimos antes en el asiento encima de y aquí sí que bueno voy a marcar con un lápiz bien vertical quiero decir sin inclinación ni hacia adentro ni hacia afuera bien vertical para intentar que me quede lo más piel posible menos así y así y 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 bueno aquí hay que contar con que tenemos que ir sometiendo así que yo voy a cortar a este tamaño y luego voy a ir sometiendo más o menos lo mismo por todas partes para para que nos quede lo más ajustado posible al canto coloco la pieza aquí está bastante ajustada aquí que está un poco más amplia pero bueno como vamos a ir sometiendo más o menos bien voy a ponerle cuatro grapas para comprobar que nos sirve que no vamos a necesitar la guata como os había comprobado si esto queda muy feo el volumen que dan estas grosores que lleva debajo le pondríamos un poquito de guata para amortiguarlo pero si lo podemos evitar preferir prefiero que no lleve más cantidad de de telas no ha quedado dura del todo pero me vale para comprobar si si me va a servir bueno yo creo que con la tensión que vamos a generar para colocar bueno el grosor que tiene se disimula bastante bien y además hay que contar con que va a llevar el arco de la del metálico de la silla con lo cual voy a hacerlo sin la sin la guata pero veis que aquí si somos realistas aquí tiene un poquito de grosor lo que pasa es que bueno con la tensión yo creo que va a disimularse si no lo que os comento una tirita de de guata la mitad como hicimos en en la parte de adelante para que no abulte mucho y eso va a amortiguar ese ese grosor pero bueno no me desagrada así así que esta grapa la voy a dejar definitiva voy a colocar otro lado voy a utilizar de de guía lo que es el propio remate para que me queden todas las grapas más o menos a la misma altura voy a ponerla de este lado y voy a levantar esa que ha quedado floja y aquí sí que voy a ir caminando derecha y izquierda como cuando tapizamos ajustándome a la forma del del respaldo bien una ahí una ahí vamos al otro lateral está más o menos a la misma altura así bueno pues voy tensionando un poquito la tela que quede estiradita y voy a cambiar esta del medio que había quedado también un poquito floja bueno pues así sigo trabajando hacia los laterales estoy llegando a la zona de las esquinas y ahí tendremos que ir sometiendo viendo como hacemos los pliegues para que quede lo más ajustado posible y que no aburten mucho las dobleces entonces como hicimos también el otro día para para crear las esquinas estas vamos ajustando ahí la tela y aquí sí que voy a poner las grapas todas un poquito más contiguas una vez que la tengo ya hecha la esquina si tengo que levantar alguna grapa porque si haya salido de la zona la quitamos pero lo importante ahora mismo es darle buena forma a la esquina que se ajuste al a la parte de abajo que quede redondeadita aquí hace un poquito de pico que hay que comerle está bastante bien a ver si me cogen dos grapas aquí juntitas vale perfecto vale esta está floja así que la cambiamos muy bien ha ajustado bastante bien o sea que perfecto y nos vamos con las de arriba un poquito más y aquí hace un poquito de pico que hay que meterle así nos ayudamos de cualquier instrumento que tenga un poquito de punta para para ir ajustando un poquito creo que aquí está bien esta grapa está muy dentro así que el sitio es ese pero la grapa tiene que estar un poco más salida y nos vamos con la última voy a levantar esta creo que tengo que traer la tela un poquito más abajo está un poco subida con respecto a aquí así que si voy con mucha altura ahí luego cuando llega a la esquina no puedo bien y ahora ya formamos la esquina una ahí bien y aquí un piquito que forma ahí bueno vale ha quedado bien efectivamente al tensionar la tela apenas se aprecia el grosor o sea que ha quedado perfecta voy a poner alguna grapa intermedia con la y esta pieza también está bien tapizada antes de poner el emeyencedor voy a ver si el el bolso que había cortado lo podemos poner o no porque hay que ver como se ve con la parte de atrás de la de la silla bueno mirad el sitio para para colocar la pieza tengo aquí la marca de los tornillos sería ahí y como podemos comprobar el el bolso es enorme no hay forma de ponerlo que que me guste lo que voy a poner es el remate ninguna, las piezas más largas que tengo de estos remates de todos los vaqueros es esta porque es una costura interior que no me daría para que no se viera juntas vendría de aquí, llegaría más o menos hasta aquí no hay forma de que haga este arco entero que podría dejar la junta aquí detrás así que lo que he decidido es poner esta zona que es el cosido grueso ponerlo aquí en la parte de arriba junto y moverme hacia los laterales de manera que la junta quede aquí abajo esa pieza iría por otra parte vale así que eso es lo que voy a hacer marcar un poco donde va a ir esa junta ahora con el lápiz compruebo exactamente lo que os digo de los tornillos que irían aquí o sea que la junta va aquí aquí va el otro tornillo y la junta va ahí bien pues ahora con eso ya me pongo a a colocar la la cinta de remate para pegar el remate voy a utilizar alquil nos serviría también pues una pistola de termón colado lo que pasa es que bueno da un cierto grosor el alquil tarda más en secar pero es totalmente transparente yo creo que es una buena opción una cola blanca de carpintero un poco rebajada también voy a quemar con un mechero los hilos que tengo por ahí para que no se deshaga mucho no me importa que queden un poco con flecos pero no quiero que me distorsione mucho el remate así que puedo hacerlo con con una tijera pero quemados también también funcionaría una vez quemado alquil un pincel plano y unos alfileres para para ir fijándolo voy a echarle un buen pegote en este primer trozo que es más gordito ya os digo que el alquil lo ventaja que tiene es que al secar se pone transparente pero sí que es verdad que cambia una gotita el brillo de la tela así que hay que intentar pasarse lo menos posible y vamos colocando vamos a venirnos con la otra parte y hacemos exactamente lo mismo cargamos bastante esta primera zona incluso voy a echarlo un poquito aquí en el canto para que se pegue al anterior y vamos allá pegamos uno contra otro alfiler que nos sujeta la pieza voy a ponérsela por los dos lados ahí venga muy bien y ahora la cola me llega hasta aquí así que voy a juntar aquí estas dos con un alfiler pues vamos caminando vamos caminando como hicimos con el otro lateral a ver ahí limpio las manos que tengo restos de alquil comprobando siempre que tapo la grapa importante que haga presión las alfileres ya os digo que esto cuesta un poquito formamos la esquina vendría ahí más o menos pongo una en el límite de la cola y ahora voy formando bien la esquina tapando todas las grapas primero por fuera con grapas con alfileres bastante continuos y luego si lo necesita por dentro voy vigilando todo lo que tengo pegado anterior para comprobar que que queda bien pegado meterle alguna por aquí para que haga presión por dentro ahí vale 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 venimos colocando la cola la cola me llega hasta aquí un alfiler que ha caído de este lado voy a aprovecharla para este lado a ver aquí ya os digo que está dura ya estoy casi rematando pero me estaba haciendo mucho daño en este dedo así que me he ido a por un dedal para poder hacer un poco de fuerza porque cuando el tejido es duro la verdad es que cuesta trabajo tenía que haberlo hecho desde un principio pero bueno saber eso que con un dedal preferiblemente metálico somos capaces de clavar las alfileres con con mucha más fuerza sin hacernos daño aquí se ve la grama tengo que mover un poquito hacia atrás yo es que utilizo muy poco el dedal porque apenas coso y entonces bueno no estoy acostumbrada a utilizarlo pero reconozco que muchas veces es útil también es muy útil cuando estamos trabajando con la pistola de termón colado para poder ir aplanando y no quemarnos tener siempre un dedal metálico a mano os permite ir aplastando muy bien sin sin quemaros bueno compruebo que no se ven las lapas y que está bien plano por todas partes y vamos a ir rematando ya la pieza llego ya hasta la junta con lo cual puedo ser un poco generosa con con el trozo que que voy a hacer marco la esquina me llega hasta aquí la cantidad de cola hasta aquí así que ponemos uno aquí y ahora voy a ir marcando bien la esquina por favor la la y la 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 Bueno, perfecto. Vale, ya hasta aquí. Vale. Y voy a meter alguna interior. Para que estas holguras que hace vayan tirando la cola de ellas. Luego también podríamos plancharla un poquito antes de colocarlas y vemos que levanta mucho. Bueno, planchamos un poquito e incluso con un martillo la machacamos un poco. Tiene mucho grosor este remate. Precisamente me gusta por eso porque le da un volumen muy bonito. Pero sí que es verdad que es un poco incómoda de trabajar. Bien, voy a cortar hasta donde llega y así. Yo creo que esta pieza ya va de una vez. Y como antes un poquito en el corte para que no deshile. Bien. Perfecto. En estas zonas lisas mucho más fácil de colocar. Voy a cortar una ahí. otra aquí. Voy comprobando efectivamente que la grapa queda guardada. y así está bien. Así que un par de ellas por el otro lado los intermedios que se forman entre estas grapas y listo. Y ahora antes de darlo por concluido este paso compruebo todas las zonas que he trabajado. Si hay que machacar alguna, meter alguna más. Y que ha tapado todas las grapas, que no hay ninguna a la vista. Perfecto. Pues dejamos esa pieza secando. El pincel del alquil lo limpiamos con agua. Quitamos el exceso primero con agua y después con agua y jabón. Mientras seca el remate de la trasera del respaldo voy a ir montando el asiento que ya está rematado. Bueno, le he cambiado los tacos de plástico que traía originalmente, que estaban muy deteriorados. Y ahora sencillamente voy a atornillar la estructura al asiento. Voy a cambiar también los tornillos, estaban muy oxidados, así que he cogido unos de la misma métrica. Y sencillamente vamos a atornillar. Es aglomerado, tira fondo de la medida que interesa. Tiene la cabeza dorada, después le voy a dar un poco de pintura híbrida, multisuperficies negra, para no tener que echar imprimación ahí a los tornillos. Y que queden negros, pero... Ahora mismo los coloco con el acabado que traen. Bien, vamos a tirarцион de la dilemma. Ok, vamos a comenzar, vamos a hacer esto. Entonces, ya tengo un poco más de azar por aquí. Así que voy a hacer eso más, vamos a estreír decir que ya no más. Voy a sacar lo que va a comenzar con ese y es que ya está listo. Voy a tomar la psychologically. Si, ya volviendo, hay que se quedarme sin un poco más. Le voy a pasar lo que está el final. y como os digo con un poco de pintura negra multisuperficies que no necesita imprimación, ya sabéis que yo imprimo siempre que puedo pero bueno, para unos tornillos no necesito es más, aquí en la parte de abajo si los hubiera dejado dorados tampoco pasaría nada pero bueno que para unos tornillos no no voy a darle imprimación directamente a la pintura esta ya os digo es la híbrida de Cadence, pero cualquier esmalte multisuperficies os serviría y ahora en cuanto esté el respaldo lo colocamos exactamente igual creo que ya está seca totalmente la cola que he aplicado para poner el remate así que voy a ir quitando los alfileres veis que voy siempre sujetando la pieza como os comentaba antes no tiramos con mucha fuerza porque muchas veces el propio alquil hace que nos queden un poquito pegadas los alfileres y corremos el riesgo de al tirar llevarnos el pegado de de la tira así que voy con cuidadito presionando bien donde voy tirando como os digo ahora podríamos plancharlo o machacarlo pero bueno ha quedado muy muy pegada así que no me parece que lo necesite aquí en la junta tengo especial cuidado y ahora vamos en el mismo orden en el que lo hemos colocado veis que con el grosor de la de la cita que hemos puesto de remate todavía se distorsiona más lo que pudiera bultar en lo que hay en la base así que efectivamente creo que el haber prescindido de ponerle guata estuvo bien perfecto voy a marcar con un lápiz los puntos donde iban los tornillos antes de desmontar voy a hacer un pequeño agujero pues mismamente con con esta pieza a lo que es el vaquero para que no nos enrolle con el destornillador tornillos exactamente igual que los anteriores uno va ahí el otro aquí y atornillamos utilizo un destornillador de carraca que es muy cómodo pero con cualquier destornillador podríais hacerlo confirmo que ha quedado bien pegado pinto los tornillos mientras esperaba que calentara la pistola de termo encolado me resistía a lo de a lo del bolso que efectivamente no encuentro donde ponerlo que no moleste pero me he decidido por cortar el bolsillo interior de la parte de adelante el de las monedas que bueno aquí me encaja perfectamente así que creo que voy a poner esto aquí y lo que voy a hacer es poner la marca en el asiento con un poquito de termo encolado se lo ponemos todo alrededor lo dejamos abierto por arriba para que tenga el el uso de de bolso y ahora con cuidado nos venimos a donde lo queremos poner yo creo que su sitio es ese y presionamos vale vamos a ajustar bien aquí la zona del remache metálico y un poquito aquí voy comprobando que está pegado por todas partes efectivamente bueno y aquí tenemos el efecto del bolso y lo siguiente que voy a hacer es ponerle ahí la marca lo mismo con un buen pegote de silicona voy a marcar cuatro puntos y una X central no necesito que esté lleno y vengo ahí y presiono así ha quedado la silla una vez rematada espero que os haya gustado el resultado en cualquier caso lo importante es que hayáis adquirido los conocimientos necesarios por si os encontráis en algún momento en la necesidad de aplicar pinturas en spray o bien de hacer pequeños tapizados como es el caso del que hemos hecho en esta silla cualquier duda que os surja podéis dejármela ya lo sabéis en el foro del campus y diariamente intentaré ir contestando y si no el miércoles en clase hablaremos sobre cualquier cosa que se nos plantee buena semana un saludo y si no el